¡Vamos!! ¡No! ¡Termin! ¡N 저�rame! ¡Ufff! ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo vi! ¡Oh! ¡Killcam! ¡Killcam! ¡Oh! ¡Killcam! ¡Ray Tomahawk, gilipollas! ¡Tenemos gilipollas! ¡Gracias! ¡Eres amable! ¡Ray! ¡Ray Tomahawk, gilipollas! ¡Y lo dice señor ardilla, compañero! ¡Y del 99, niño rata! ¡Quiere que te eche un abrazo a uno! ¡Ay, no! ¡No puede tener todo! ¡Señor rata! ¡Ve! Yo cuando tenía... Cuando tenía... Cuando tenía novia, como follaba todos los días, estaba hecho un figurín. Pues ahora, como no tengo nada, pues mira. ¡Todo quema! ¡Todo quema! ¡No! ¡La he cagao! ¡La he cagao! ¡Me cago en la puta! ¡Se ha puesto el nervio, tío! ¡Tipto, tío! ¡Ayuda de tiro! ¡Ayuda de tiro! ¡Ayuda de tiro! ¡Done! ¡Yo creo que ya está como salvo, eh! ¡Pipa! ¡Tipto! ¡Cragabollo! ¡Gordo! ¡Calla! ¡Cragabollo! ¡Cantar todo! Se te pierde el mando entre tus lojas. ¡Gordo mierda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esa era, loco! ¡Esa era! ¡Gordo, ahora sí que te la has comido, eh! ¡Ahora sí te la has comido tú, gordo! ¡Ahora sí te la has comido, eh! ¡Hasta buena! ¡Mmm! ¡Que rica! ¡Mira! ¡Eso es para ti! ¡Mmm! ¡Corre! ¡Saluda a tu madre si quieres! ¡Gordo! ¡Saludala! ¿Cómo se llama? ¡Tu madre a ti! ¡¿Cómo se llama Rocío?! ¡Saludos a Rocío! ¡La madre de David! ¡Y no me ve la gente! ¡Es muy triste, tío! ¡Es muy triste! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Sí, joder! ¡Claro que sí! ¡Mi niño! ¡Tío, no sé cómo no me veían más! ¡Estaban toda la puta cara! ¡Qué asco! ¡Muy bien! ¡No tenía ninguno de impacto en toda la cabeza, loco! ¡Lo dejo si lo dejas! ¡Cañón vacío! ¡Tío, que voy a una raya! ¡VOY A UNA RAYA, TÍO! ¡Está mi receta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Puta pistol! ¡Me cago en la puta! Creo que era el de la escopeta que está viniendo por mí, ¿eh? ¡Qué río! ¡Mira, el mismo que le estaba tirando yo! ¡Al mismo! ¡Al del coche le estaba tirando yo! ¡Tío, se lo está tirando yo, hijo de puta! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Nos vimos un tío de Milena, ¿no? Y habían fotos aún y todo, ¿no? Y yo flipando, digo, ¿esto qué es? ¿no? ¡Qué ambargura! ¡Ohh! ¡My God! ¡Fucking City! ¡Más paquín! ¡Y el Sony toma pa' ti, su primo! ¡Sí! ¡No, que... ¡Ya... ¡Que te pasa, pistola! Es un tío que ha visto mi puta vida, joder! ¡Ya! ¡Por si tenía hambre! ¡Tú lo querís! ¡El de la nube!